¿Por qué Estados Unidos quedan en el norte y Argentina en el sur? Es porque, digo, si la Tierra está en el espacio y no hay norte y sur, eso es porque lo dice alguien y ya se compra eso en todo el mundo. Es lo mismo, si Cristiano Junior por hoy hubiese estado en Francia o en Inglaterra, hubiese sido mucho más conocido que... Pero no hubiera fotografiado lo que fotografió, por suerte no fue así. Pero se produjeron los archivos inundados en un sótano. Pero a veces con esas reflexiones pareciera, digo, no, por suerte lo hizo acá. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Le digo, le pasaron todas esas desgracias, se perdieron, pero lo que tenemos que retomar... Bueno, hay parte de esta historia que el otro día jodíamos cuando empezaron a mostrar las fotos del archivo E23, que además tenía cierto esteticismo con el que se mostraban esos negativos y esos sobres rotos. Y yo le digo, y estos son fotógrafos que aman, digo, aman lo que hicieron y aman lo que están haciendo. Y en esa foto está. Entonces, también, digo, no nos quedemos en esa queja solamente de nos encajonan, nos miran. Digo, yo también desde mi experiencia personal tengo la desgracia y la suerte justamente como fui autodidacta. No tuve relación con el mundo, no salí de la ciudad de Buenos Aires, digo, viajé muy poco. No tuve contactos con museos, que yo, mi contacto con el mundo de la fotografía fue con amigos y con libros, que además en inglés es casi nulo, con lo cual solo miraba las fotos. Y así tuve interpretaciones aberrantes sobre lo que habían hecho los tipos, pero vi las fotos. Eso me llegó a copiar, como tantos otros, en algunas cosas a Robert Frank, de su primera etapa, pero con una interpretación libérrima, digamos, de lo que era Robert Frank. Bueno, pero yo nací acá, digo, y por suerte estoy acá y no tengo ningún interés en estar en otra parte ni triunfar en el mundo. Pero, digo, también me parece que hay, hay que centrarse un poquito en esa historia. Porque, digo, además porque estamos en este ámbito que es interesante cruzarlo y discutirlo, porque me parece que acá se da esto que, bueno, estos encuentros que con mucha claridad me parece conceptar los han separado, que son un alimento, ¿no? Los que vimos hoy, bueno, los otros dos que yo pude ver, el de Juan y el de Adriana, que no es una cosa directa con nuestra profesión, no tiene nada que ver, tiene más que ver con, ni siquiera como fotógrafos, te diría, sino como personas, digamos, que decidimos, como él nos proponía, bueno, el arte es algo que puede hacer un artista, y un artista puede ser cualquiera que decida hacer algo, digamos, hay una, como querramos llamarlo, un paso, una espiritualidad, una conceptualización de alguna cosa de tu vida. Pero, digo, me parece que es más eso lo que tenemos que tomar que una relación directa entre los aprendizajes de estos maestros o estas personas que tienen una historia y una referencia, y más con la cultura universal del arte y de la fotografía y del fotoperiodismo, digamos, tomarlo como, yo lo veo más como una propuesta vivencial, digamos, que algunos nos proponen, piensen más o sientan más, vean dónde están, qué sé yo, hay como distintas cosas, pero que te dicen, te sacuden, y por ahí, viste, yo veo gente que hay algunas cosas que le dicen no le gustan, pues, este, qué está haciendo, qué me plantea, qué sé yo, y creo que, nada, yo la verdad que lo estoy viviendo con una gran satisfacción, una gran satisfacción. Me fui de al carajo, digo, pero quería decir... Lo que decía Alfredo, yo lo entiendo como... coincido que Chabuevo, ya que han hecho el laburo acá, no, lo que creo que... Sí, yo también coincido que Chabuevo... No, sí, por eso digo que no estoy carajo. Perdón, no, me parece que lo que sí, y yo coincido en eso, es que acá no los conocemos ni siquiera nosotros, que esto, de que si hubiera nacido en otro lado, alguno de estos monstruos que tuvimos acá, hoy estarían en todas esas historias que nos compramos, esos libros lujosos. Don José la Vía, don José la Vía, no tiene un libro, y diganme quiénes conoce a don la Vía, algunos ya sé que lo conocen. Sí, yo de nombre lo conozco, pero así, muy cuadradiva. Don José la Vía es un monstruo. Sí, 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 eso me dijeron. Don José la Vía es un fotógrafo puntano, que a principios de siglo, a fines del siglo XIX, alguien manda a comprar un paquete de cigarrillos, y venía con un premio, el premio de la cámara, se la da la cámara al pibe, y el pibe se puede hacer fotografía, y llegase el fotógrafo de cara a sicaretas, a mandar material para cara a sicaretas, y yo suelo mostrar el laburo de la Vía. Creo que lo vi en tu taller, entonces. Seguro, seguro. Vos ves una foto y decís, esto es Lartigue, mostrando, no sé, las pruebas con los primeros aviones. Esto es Arbus, con una pareja pero disfrazada por la época, esto es Arbus. Esto es un tipo impresionante, impresionante, y no se lo conoce. No, 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 pero digo la Vía, digo Juan Pí, lo mismo, en la zona de Cuyo, Gastón Borquén, lo mismo. Bueno, pero es un poco más conocido. Se conoce Paglietti. Entonces, insisto en esto, hay una obra muy importante que ignoramos, y ahí sí coincido. Si estos tipos fueran fotógrafos nacidos en Filadelfia, y hoy, viste, estaban en todos lados, acá no los tenemos ni siquiera acá. ¿Cuántas historias de fotografía se descubran? ¿No? Acá. La fotografía se descubrió en dónde? Supuestamente en Francia, ¿no? ¿En Londres? Sí. ¿En Londres? Ajá. Sí. ¿Y en Sudamérica? Sí, 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 en Brasil, ¿no? Interesante. ¿En cuántos cursos les contaron esto? No, no, el otro día me lo contaron por primera vez, que fue en Brasil, también. ¿Y en cada lugar que llegó? Campinas. No, 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 no. No, 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 porque no llegó, porque no llegó. Y inventar. Sí, sí, sí. Hacer primero. Inventar. Eso que se valora, y porque, no, la fotografía occidental, Europa... No, llegó al toque, pero se había también... En Campinas, cerca de San Pablo, en Brasil, un farmacéutico de origen francés, Hércules Florence, descubre el proceso fotográfico, 1832-1835. Descubre el proceso fotográfico, hace fotografía, un personaje muy loco, un tipo era dibujante, pintor, había sido contratado por el canciller ruso para acompañar una expedición de científicos rusos por el Mato Grosso, y él se acompaña y hace registros dibujados, un tipo con mucho interés con el personaje crítico de la época. Esa la fotografía para hacer etiquetas de frascos de la farmacia, y después dice, bueno, ya está, es una pavada, es una burra, y lo deja. No solo eso, es el creador de la palabra fotografía. La historia oficial dice que la palabra fotografía es de Herschel, Herschel que inventó, encontró que el imposible fitterzo y sirve para afijar la copia de ronco y negro, no es de Herschel. Está documentado, el primer tipo que usó la palabra fotografía es Hércules Florence, que es Herschel, que es una de las autoridades en la investigación histórica de fotografía en Sudamérica. Entonces, cosas como ellas, millones, millones. Pero bueno, por eso, repito, no sé si lo dije en esto, lo dije ayer, no lo dije, no lo dije, me olvidé, mi demanda de que hay que estudiar, hay que formarse, los fotógrafos tenemos que formarnos. Ahora estamos donde estamos porque a partir de esta época los fotógrafos empezamos a entender que no basta con la mirada, porque tuvimos además influencia de gente que venía al mundo de la plástica, que fue muy vivificante, yo sé que por ahí se mira medio críticamente este injerto que se metió en la fotografía, pero yo considero que fue algo tonificante, que nos vino a sacudir un poco de la modorra que nos acompañaba desde el nacimiento prácticamente. Bueno, lo bueno es que lo hicimos eficaz, pero no me iba a ocurrir la fotografía. A ver, la miel y la general polémica. Lo bueno es que valorizás, digamos, cada paso que te das, de ti proceso, que por ahí uno no lo hace, y por ahí te dispersás, y no valorizás por qué te dispersás, o sea, es un país interesante en tu obra. Sí, lo que pasa es que, bueno, ustedes ven lo que yo les quiero mostrar, esto que ven está organizadito, más o menos, ¿no es cierto?, recorrido cronológico, pero todos nos dispersamos. Eso es un poco lo que yo decía. Marcel Duchamp cuando le preguntan, que polémico personaje también, ¿no?, cuando le preguntan si entonces ahora, Flaco, vos pusiste un infusorio, ahora cualquiera es un artista, y sí, le dicen, claro, claro que sí, cualquiera puede ser un artista, puede ser un artista, no implica ser alguien, no sé, con algunas cosas que Dios viviendo lo señaló como artista. Ser artista es ser un laburante más, y consiste en pensar, en repensarse, entonces, esa dispersión, todos somos expertos, pero si uno se pone a laburar sobre eso, bueno, por ahí se trata de transformar la dispersión en una virtud, y hacer que tu obra nazca de la dispersión. O sea, aceptar lo cotidiano, aceptar la vida, aceptar el cómo es uno, y después sistematizar. Ustedes vieron esto, muy lindo, pero, viste, las ida, las vueltas, los momentos de nada, en donde nada se te ocurre, nada ves, nada, nada, pero como decía el viejo Pedro Otero, un buen fotógrafo no es el que hace buenas fotos, sino que sabe cuáles tienen que tirar, ¿no?, y que son la mayoría de las que hacemos. Entonces, yo creo que hay que mirarse, hay que aceptarse, y hay que informarse. Entonces, con todo ese tamiz, reconocer las influencias, no pensar que uno no se me es un repollo, entonces, trabajar mucho con el archivo, con lo que se hizo, dialogar con la propia producción, ese es uno de los mejores caminos, dialogar, ¿por qué?, porque, ¿cuál es la mecánica?, ¿no?, eso se ve en los talleres, ¿cuál es la mecánica?, a ver qué idea se me ocurre, qué tema, ¿no?, qué tema. No es un tema, no tiene que ver con el tema, como decía por recién, no tiene que ver con el tema, tiene que ver con qué tengo yo que decirle al mundo de ese tema, si querés, o de algo que incluso no sé ni cómo se define, como vieron algunos ejemplos que yo lo he mostrado. ¿Cómo hago?, y para eso, bueno, tengo que enterarme, ¿no?, tengo que enterarme de qué sea eso. Lo que pasa es que con el tema del puertoperiodismo, por ejemplo, que es lo que me une, en este caso, como que esas cosas de los preconceptos, que hablaba de él, que, a mí me propusieron ir a trabajar con una agencia en Bolivia, y entonces me decían que ahí tirá la cámara para arriba y sale la foto, que es buenísimo el lugar. Caen de los... Claro, tú estás lleno de fotos. Claro, tirá el... Yo fui varias veces, no vi una sola, pero, claro, está lleno de fotos. Entonces estás todo el tiempo, como con la presión esa de la... de tener que hacer eso que todos esperan y... Y después cuando él se fue, empezaba a ver qué hiciste. En base a lo que decís vos me parece que es muy valorable lo que comentabas, lo que se vio, por lo menos a mí me pasó que te permitiste hacer un montón de cosas y explorar un montón de espacios, cosas que por ahí la profesión o el medio te oprime de una manera en la que quedas como en un pasillo y sin permitirte lo otro. A mí, por lo menos, suele pasar eso. Yo, yo desde que empecé, a mí me sirvió, a mí me sirve, este... Yo sigo separando radicalmente lo que es trabajo mío de lo que es esto otro que viene acá mío. Lo sigo separando, o sea, y no sé... Confundo lo que dice yo con lo que dije hoy, así que voy a decir, no sé lo mismo, no es que se me siga la borrachera, sino que... Cuando... cuando... yo... trabajo... Bueno, a lo que dije ayer, o hoy, no sé, ayer lo dije... Creía que sí, siempre agradecido al fotoperiodismo. Lo dijiste ahí. Lo dije ahí también. Ustedes lo dices dos veces. Porque sí, porque tengo que decirlo. Yo recorrí mucho el mundo, lugares que jamás hubiera podido estar. Estuve en lugares, además, no sé, que son insólitos, que jamás... Puedo pasar a todos ustedes. Están en lugares que... Acá me hubiera llevado de otro modo, estoy ahí, en este lugar. Este... Y una profesión que les permitió que una familia, una casa, ese tipo de cosas, no hubiera ido a otro lado. Entonces, estoy súper, súper, este... Agradecido a la profesión. Pero siempre, primero, quizás más intuitivamente, o primero si me les quedaban por ahí un poco más estantos, ehm... Yo sabía cuando estaba haciendo algo para mí, porque... Dependía de las ganas de hacer algo, y de las ganas de investigar algo, y de las ganas de hacerme con algo. Los trabajos creo que lo dije recién. Los disfruto... Mucho. Y sea, soy una suerte de hacer laburos que me gustan. También hice muchos laburos que no me gustaron nadie, los tuve que hacer, porque había reservas. Pero digo, este... Cuando yo hago un laburo, este... Pongo en fuego todo lo que sé. Toda mi creatividad. Todo mi oficio. En fin. Todo. Todo a mil, porque si no... Es un mercado... Que en cuanto uno se torre ovino, otro de cualquier lugar. Así es siempre. Si bajas la guardia, que no se las cosas... No como se sigue, estoy siempre. Pero... Este... Hay una diferencia. Hago esto porque tengo una consigna. Y no me puedo correr de esa consigna. Porque... Porque si me piden que fotografíe un tema... Y si no... No puedo de pronto ponerme romántico y fotografiar aquellas sombras sobre la ventana... El juego del difuminado de la sofía y tal... ¿Sabes qué pasa? No sé. No hace el poesía a otro lado. O sea, acá presta nota. ¿Cuántos editores son sensibles a esto? Y además de ser sensibles, lo pueden aplicar. En el medio del que está. Entonces... Quiero decir... Cuando uno... Está trabajando en algo que... Considera obra... O considera... Cursión... O creatividad... O que lo quieran llamar... Autoral... Este... Uno es el que... El que decide... Y el que... Si pone... O tiene límites. Es uno mismo. Las limitaciones son las de uno. Las limitaciones no saben que tengo que hacer eso lo mejor posible... Pero tengo que hacer esto. Yo por eso les mostré y mencioné en una foto... Porque esto no quiere decir... Que... A ver... Somos privilegiados en ese sentido. Por eso es importante que sea fotografía. Porque... Usamos la misma herramienta. Si yo... Este... O sea... Hay muy buenos autores... Que trabajan en cualquier otra cosa. Que son... Médicos... Cacheros... Lo que sea. Sin embargo... Hay... Hay un momento de su vida que lo dedican a... A esto otro... Que es la fotografía. Y que por otro lado... Es de fácil acceso. Es de fácil acceso. No hace falta venir a una academia de chiquitos... Y tener la mano... La fotografía... Si se dure un entrenamiento mecánico rápido... Porque después uno... Para ajustar fuerzas técnicas en todo el tiempo del mundo... Y aprieta donde lleve el zapato... Este... Y después... Seguir laburando... A eso sí... Es fácil el acceso al material... Cada vez más fácil... Pero digamos que... Después seguir laburando... ¿Qué hago con esto? ¿Sacar fotos nada más? O... O hacer algo que sea un poco más que una foto... Entonces... Esas reflexiones... Todas esas... Dependen de... 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 De un ámbito más cuidado... Dependen de un lugar donde nadie... Nos fija las pautas... Bueno... No sé si... No sé si... No, no... El tema de la dispersión... De la... De la dispersión... Sí... No puedo decirte... Pero... ¿Vos has agarrado? Camino de pronto... Ves que inventas... Y seguís... Bueno... Una vez que uno se... Se subió... A un... A un riel... Más o menos seguís... El tema es... Cómo empezar un trabajo... O cómo reconocer... Que ya lo empezaste sin darse cuenta... Por eso digo... Es muy importante... Dialogar con la propia producción... Y de la propia producción... Claro... Claro... Varios años... Totalmente... O sea... Lo que hice... Me va diciendo... Qué tengo que hacer... De algún modo... Las respuestas están ahí... Eduardo... Vos... Mostrabas tu... Tu... Tu obra... Y... Había... Tapas bien marcadas... Bresoniana... Después de Frank... La última del... Con el diario del domingo... Del lunes, ¿no? Sí... Del hincapié... Del oficio... En esa... Búsqueda... Más reciente... Eh... Hablo en mi caso... Por ahí... Trabajo... Algunas cosas... En paralelo... Que tienen lenguaje... O estética... Y por ahí... Una es más del no oficio... De tratar de... Despegar... La presencia autoral... O del fotógrafo... Y otra más documental... Por ahí... Con resultados más explícitos... ¿Cómo ves esta... Convivencia? Es parte de... Se puede... Se puede cebar... Es una inmadurez... ¿Cómo es? Como... Como leí el ejemplo antes... Yo... La diferencia entre documental y documental... Es difícil... Deshacer... El... 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 Pero... 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 Son... Construcciones industriales... Siempre... El mismo ángulo... De la cámara... Plata... Blanco y negro... Un... Un nublado... Que parece... De carpa de luz... Porque son nublados... Siempre... Cielos... Parejos... No hay... Cielos grises... Más documental que esto... De las torres de agua... De las torres de agua... Más documental... Más... Más... Aséptico... Y tienen... Tomos... Y tomos... ¿No? Un poco parecido... El Maivris... Con los caballitos... Que después siguió... Y siguió... Y siguió... No tiene que ver con esto... O sea... Hoy vivimos un momento... Justamente... De... 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 Salimos... Hay gente... Te está haciendo... Hablando... De... 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 De la... De... 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 De hecho, hay como mecanismo de compensación, hoy creo que está siendo pinhole más que nunca, justamente cuando la técnica queda todo en bandeja y cuando el azar se acabó, viste. Bueno, yo sigo siendo analógico, mi obra, mi laburo, sigo siendo analógico, pero en la fotografía de todos los días se acabó el azar, se acabó, no hay angustia, lo cual es terrible, es parte del mal, del mal de época. ¿Por qué decís que no hay azar ni angustia? Porque tenés todo en internet, tenés todo. No, es algo del acto fotográfico. Del acto fotográfico. Ah, en digital decís. Claro. ¿Cómo? En digital. Claro, claro. Si no, sabíamos. No, en lo digital. Entonces, ¿por qué mucha gente, me incluyo, hace fotografía para su producción personal analógica y el resto de fotografía profesional, lo que sea, digital? Hay muchos, ¿eh? No soy un único. ¿Por qué? Porque algo es distinto, no sé. Es más reflexivo para ellos. Falta... Yo suelo explicármelo bien. Falta la angustia. Falta la angustia. Falta ese hueco... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Hay una cosa. Hay una cosa. Cuando yo hago una foto digital, ¿eh? Está... Corredito, ¿eh? Ya. Ya está. La logro o no. Bueno, no sé. No es garantía de nada que sea digital. Pero quiero decir. Estoy viendo los resultados. Los puedo corregir. Igual puede ser algo que no me viento. No cierro, pero lo puedo corregir hasta agarrazos. Con el rosito. Yo, hasta que vuelve del laboratorio, que yo termino el revelado, hay un periodo de tiempo, ¿eh? Este periodo de tiempo, uno se pueda pensar. Por un lado, porque tiene un límite. No pueden ser, este, 500 fotos. Entonces, hay un límite de toma. Entonces, cuando lo mandas y esperas, uno se pueda pensar. Ah, lo pude haber hecho así. Ah, no se me ocurrió. Por ahí, corrido, así cambiaba el lente. Y te das manija. Y cuando la foto que hiciste te gustó mucho, empezás a sufrir. Porque uno sabe que, en el momento de la toma, ves cosas que son geniales. Son la foto. Y después, con lo de ellos. ¿No? No pasó nada. No se produjo la magia. Entonces, ese momento de pensar, pudo haber sido así, pudo no haber sido así. ¿Cómo andrán los químicos en callejas hoy? ¿Qué pasará? Esa angustia ha tenido reflexiones, reflexiones buenas. En esa reflexión, se está gestando la próxima foto que no va a hacer. Porque toda esa angustia, esa angustia benéfica, es lo que va a estar laburando, justamente, con la factura de la próxima imagen. ¿Por qué diferencio lo profesional de lo artístico, autoral, como ustedes saben? Porque yo, como todos ustedes, que tenemos años de laburo, el trabajo lo controlo. Está todo bajo control. Está todo establecido. Sé que lo voy a hacer bien. Lo sé. Porque se ve, no sé, bruto, así, 30 años y pico, así, dos fotos. Por lo que es mi obra personal, no lo sé. Nunca sé, o sea, la frase que generó en los calles, quien dijo que era fácil, tuvo que ver con esto. O sea, un día yo comenté que era terrible y maravilloso no saber si uno iba, desde este, lo digo ahora, si uno iba a hacer alguna vez, una sola foto más que a uno le interese. ¿Hm? ¿Alguien puede ayudar? Yo no sé, la verdad que no sé, si algún día voy a lograr una foto, una foto más, que me interese a mí. Y yo puedo, lo que pasa con la foto y otra cosa. Pero, y eso es angustiante, eso es terrible. Yo no puedo pensar eso cuando voy a hacer una nota, me dedico a otra cosa. Porque sé que la hago, que resuelvo lo que aparezca, como todos ustedes. Es un oficio. Ahora, cuando vemos en este otro territorio, no hay ningún tipo de certeza. Es más, mi consejo es cultivar la incertidumbre, metódicamente, metódicamente. Desde la poesía, ¿qué se dice? Bueno, que el poeta trabaja para desconocerse. Justamente lo opuesto, en la profesión trabajamos para ser cada vez más eficaces, para dominar más los elementos. En el arte, de algún modo, trabajamos para desconocerlo. Nos preguntamos acerca de cosas que sabemos que no van a tener respuesta. Esa es la diferencia enorme. Entonces, este desconocimiento, este trabajar con la otredad que a uno nos habita, ese tipo de elementos, son los que van a caracterizar esta otra práctica que, en nuestro caso, tiene una cámara fotográfica como herramienta. Pero que le pasa lo mismo al pintor, al músico, a todo aquel que profundice en estas cuestiones. Entonces, para mí, es absolutamente diferente lo que uno hace laburando, lo que yo hago laburando, y lo que yo hago o la actitud cuando hago otras cosas. Uno es sumamente ambiciente. Y eso está bueno. Bueno, a mí la gente me dice, para la hora que decé esto, a mí me divierte mucho la fotografía, tengo mi obra, así. Si te divierte, ya empezamos mal. ¿Perdón? ¿Asplán? No, no, no. En los sesenta, fundamentalmente, dice su producción. Bueno, cuando cuente, seguramente alguno va a tener nombre. Eso traduces muy de la cabeza, de idea, de mucho trabajo mental, conceptual, que hizo Arte Vivo Vivo Vivo. ¿Alberto Greco? Alberto Greco. Alberto Greco lo tiene más o menos, es un artista que yo admiro, que es un tipo muy jugado. No es diversión lo que uno busca. Para el cita es hobby. Pasas al foto club, asiste a la fiesta del paquetito los fines de semana, dos de las horas, 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 dos de las horas. Todos vienen, todos los que le gustan, jurados, que dicen bien o menos, no. Este... Nadie, no sé, en su zona de juicio va dos años en un año, alborda, a quedarse de frío, a morirse de calor, a oler, a enfrentarse a la locura. La locura es un monstruo, la locura, no es poética, la locura no es poética, la locura es horrible. Hay una idealización de la locura, la locura no es poética, hay poetas locos. Pero no pensás que por ahí, porque yo estoy de acuerdo con lo que decís, de hecho casi que estoy harto de mí mismo muchas veces y no quiero hacer más fotos o... Pero me da la sensación que en otro tipo de fotografía, como los apropisionistas de los 60, de los 70, es como que hay una vuelta de rosca también a eso. Que por ahí no hace falta por ahí tanta angustia, sino como reinterpretar otras cosas, no sé, como otra búsqueda también. Cuando yo digo angustia, no significa, este, que es la que tiene ando. Cuando hablo de angustia, hablo de una angustia elemental. Si sos un tipo lúcido, tenés que estar angustiado en un punto. Puede ser que te vas a morir. Es una angustia vivificante, es la foto de final mía. Es una angustia produtiva. La gente que ve esa angustia en un punto, es como si yo te digo, los siniestros tienen que estar siempre presente en una obra de arte. Siempre. No existe belleza sin el elemento de los siniestros. No, pero si yo vi una foto, yo le salí contento. Por ahí no da para que, pero siempre tiene que haber algo, que justamente, lo siniestro si aparece, deja de ser siniestro y se quiebra la masa, de algún modo. Pero siempre tiene que estar. O sea, pues son temas que nos tenemos que meter. Qué sé yo, pensando en un artista argentino, que tomaba canciones populares así, básicas y ironizadas sobre eso. O sea, algo de preocupación, y bueno, vos lo acabas de contar a mí, que no te angustias por lo que haces. Pero no angustias por estar llorando, por eso. Es un tipo comprometido, porque es un tipo que pone el cuerpo y mucho más en lo que hace. Y en algún punto, eso es producto de no estar, bueno, a ver si, conforme con el mundo, de estar conforme con vos mismos, dijiste. Eso es angustia, eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Vos no harías, igual dijo antes, no harías... Lo que hacés no fueras vos. Y eso tiene que ver con no estar conforme con el mundo. Y vivir una vida sin estar conforme con el mundo, es en algún punto estar angustiado. Yo decía recién, si sos lúcido, algo tiene que haber que esté ligeramente despasado. Yo les cuento una película. Una familia clase media, normal, matrimonio de personas bellas, lindos físicamente, con un par de hijos maravillosos. Chicos, no sé, 8.50, 9 promedio en la escuela, practican deportes, un vecindario armónico, seguro, libre, económico, bárbaro. ¡Feliculón, te vean! ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué es eso? En algún punto de la obra, por una que sea una maravilla visual, armónica, en algún punto hay un corrimiento, hay una fisura. Hay algo que provoca el efecto estético, que incluye los señores. No le vas a dar la finalidad a la película de esta. No le vas a dar la película de esta. No le vas a dar la película de esta. No le vas a dar la película de esta. Esta esfera que te tomabas a ver el trabajo, que formaba una personalidad concretamente. Y te hacía definir. Hoy, la posibilidad que te da lo digital, de tener ese momento repetido de millones de veces. O sea, te hace que te demores más en empujar ese estilo, en tener esa personalidad para decir, bueno, la foto es esta, o lo que yo quiero contar con esto es esto. Porque al medio que vas viendo el mismo trabajo que hiciste, aparecen un montón de otras cosas. Y tratar de, en ese ámbito, de empezar a limpiar y decir, bueno, me quedo con esta parte, o lo que quiero transmitir es esto. Esta duda se convierte todavía en más fuerte todavía. Más inseguridad, más problemas para tomar una decisión que vos sientas que fue divina y que no es influenciada. Una locura. Entonces, me parece que esa angustia, de alguna manera, hoy por hoy, mutó, va a seguir mutando. Ahora con esto de lo físico también, que se aparece, y con las nuevas demandas que hay, se va generando una nueva fotografía. Tal vez en algún momento, se pueda generar un nuevo lenguaje. No digo que sea sencillo, que sea fácil. Yo creo que sea fácil. Lo que sea fácil. Es un chatio que lo matiza todos los días, en cualquier laburo. O sea, o vas y le llevas un laburo a un editor y el editor te dice, no, pero eso es, te estás copiando a Frank, te estás copiando a él, te estás copiando a él. Es un tipo de hipócrita. Yo creo que para mí, no, digo, es solamente la gente. Vamos cerca de la hora de la vida, caray. Quería ser discreta, me vine acá para que no... No pude ahí. No, tenemos un rato más. No, la verdad que no... No, están a diez minutos de que sea la una, digo, para que tengan un panorama. No habrán muchos temas más. No quería hacer cortamambos. No, 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 estoy bien, estoy bien. Julio. Sí. No, estoy tomando un poco, pero también con lo mismo. Me parece que el consumo digital, ya se ha dicho, introdujo algo interesante también. Encontré una frase de un trabajo que hizo una alumna facultaria, me parece maravilloso, lo quiero traer acá porque tiene una propuesta que es, que lo digital democratizó la duda sobre la fotografía. Que la verdad, que es en todo caso la verdad de una fotografía. Este... Y eso de alguna manera, quizá abrió espacio de libertad para usar nuestro instrumento de otra manera. Quizá eso también habilitó de que se busquen viejos formatos para temas nuevos, este... Y bueno, eso seguramente va a producir alguna otra cosa, porque la obra no es una obra... La obra no es obra porque uno la hizo, la pensó y está colgada y uno puede escanear, no es cierto, un código de barra parecido a estas artísticas. Esta obra en tanto dialoga y propone un interrogante, una respuesta, una situación de gozo, de angustia en un otro. Totalmente. Eso es lo que hace que la obra se abra. Ahora, si este otro, también es transformado y es atravesado por la tecnológica en cuanto a... A ver, si hay de verdad o que hay mentira en la fotografía, creo que podemos llegar a beneficiarnos. Y quizá, el hecho de que este encuentro de fotoperiodista, haya sido tan atravesado por temáticas, que en otro momento nosotros no las hubiéramos extendido. Su propia presencia acá, Eduardo. Juan Tranny. Este... Eran... Nos mirábamos... Nos mirábamos como recibos... Vecinas. Este... Nunca en el biblioteca, pero vecinas, pero... Eso está en otra cosa. Hoy venimos a caer en el mismo cauce y vemos que tenemos muchísima temática en todo. Eso un poquito retomando el ego. Totalmente. Y también participando el gozo de que se cura. Está bien. Es decir, que la angustia de perdernos esa profesión, que no creo que sea, puede venir con el beneficio, ¿no? De ganar la libertad de nuestra mirada y de ganar un cerco, de tener que ser menos heraldos de lo que pasó, para poder decir lo que pienso, lo que miro, lo que me emociona, lo que quiero señalar. Total, lo que San Cruz se lo puede saber de otra manera. Totalmente. No, sí, sí. Totalmente. No sé si quedó alguna sensación de que tengo algo con el control digital, ¿no? No. No, no, no. No, no. Tampoco lo digo. No, no, no. Tengo poco tiempo. No, es sexual como dice Julio. Justamente, y esto no es una buena noticia, pero es la realidad. La fotografía, entre otras cosas, está donde está por la obsolescencia de los hijos tradicionales de la fotografía. Es el tema que, bueno, desde el punto de vista profesional, o sea, esa percepción masiva de que la fotografía no era tan verdad como nos han querido hacer creer, justamente es lo que posibilita que la fotografía se vea, de algún modo, liberada para, en lugar de la fotografía, digo, en todo el sentido de la palabra, se vea liberada de esta necesidad de estar ampliada a lo real. Por otro lado, y gracias a lo que tenemos en los tiempos, debería agregar una cosa más, que fue la pata, la mencionó al pasar, pero la pata del acercamiento de artistas plásticos al mundo de la fotografía. Eso, en el ambiente de fotógrafos siempre cuesta decirlo, pero hicieron más los artistas plásticos en los 60, con la visita vanguardista por la fotografía, que lo que fue ciblis con las fotos de sesas. Que, en todo caso, bueno, fue un lugar importantísimo, que provoco transformaciones, que fue puerta de entrada a los Estados Unidos, de los artistas marxinales primero y después famosos en Mendoza. digo, pero lo que hizo esta cama, hay dos revoluciones importantes en el mundo de la fotografía, una es la aparición de la historia científica de George Wittmann en el 88, momento en el que una legión de salvajes hace irrupción en el mundo de la fotografía y empieza a utilizar una estética que no tenía nada que ver con el pasado, ni con las reglas de composición, ni con lo que estaba bien, ni con lo que estaba mal. Esta gente que se mete salvajemente y que con unos pocos dólares se compró la cámara, todos los fotógrafos anteriores tenían una formación y conocían, por lo menos, algo del mundo del arte, artistas, eran tipos de una cultura. Acá el matadizo de la esquina, con todo respeto con el matadizo, se compró la cámara, el zapatero se compró la cámara y empiezan a hacer esos encuadres salvajes para el turismo de la época que van a marcar la estética dominante en la mitad del siglo XX y que le van a abrir además las puertas a la fotografía al mundo del modernismo. La fotografía empieza con hijos salvajes a obtener las credenciales que le posibilitan acercarse al parnazo del arte que había sido. Hasta este momento, un lugar deseado, un lugar al que los fotógrafos nos acercamos a pedir la bendición, justamente como hicimos puertas, ante el tribunal que nos condenaba, sin duda, íbamos a preguntar a los pintores y íbamos a artistas, que hoy se iban a decir los sacos. Bueno, esa es la gran revolución. La segunda revolución se hizo las nuevas vanguardias, las nuevas vanguardias de los años 60, que de algún modo replican lo que pasó con el horror de la humanidad post-primera guerra mundial, entonces se disparan movimientos, bueno, esperás, no, Bauhaus, Tadá, que patean tableros, que tallen con fórmulas, son subversivos, que no quieren más ir viendo con el que estaba. En los años 60, bueno, ya pasó lo mismo, hay en Damm, Tracololco, el mayo francés, o sea, el mundo es una porquería, la sensación generalizada. Entonces, los artistas plásticos en general, ¿qué hacen? En lugar de seguir las normas de Krimen Blinberg, que era el papa del modernismo, empiezan a patear tableros, empiezan a apropiar, o sea, palabras, todavía se sigue discutiendo hoy, quizás tiene unos 70 años de práctica, empiezan a hacer las cosas que estaban mal, que no se deben hacer. Acá hubo una gran muestra, de ahí, algunos de mis generaciones se acuerdan, en el Museo Nacional de Vegas Art, que se llamó Photo Play, era la colección fotográfica del Chisma Hakan Bank, y fue la primera muestra en donde vimos que, si no leíamos los cartelitos, nos quedábamos afuera totalmente. ¿Por qué? Porque leímos un cartelito, mirá, Walker Evans, todos de cabeza, Walker Evans, mirá la foto de la Fonsequiry, mirámos el cartelito y empezamos, pero te das cuenta, mirá los del Museo, mirá tu falta de solidaridad, mirá lo que le ponen, Sherry Levin, le ponen, está bien, Sherry Levin, es una foto de Sherry Levin, que se llamaba After Walker Evans. Por ejemplo, y su obra se apoya en eso. Es decir, empiezan los artistas plásticos, no soy un poquito, me voy a ir a las ramas, empiezan los artistas plásticos a hacer lo que ellos decían, acercar y darse a la línea. Con esto, empiezan las acciones, las performances, los happenings, que duraban nada, lo que duraban, en un instante, y no quedaba registro, no quedaba documentación de un pasador. Y a quién se llamaban, a los amigos que tenían una cámara, no a fotógrafos profesionales, a los amigos, que vos que tenés cámara, venís, hacés una fotito cuando degoy una gallina, la revoleo y salpico con excrementos y sangres al público. Por ejemplo, los accionistas vieneses, había performances con ketchup, pero había performances duras, que se cortaban con espinas de rosa, y eso desaparecía, quedaba solamente en la memoria. Ahí empiezan a hacer fotos los amigos. Es el momento, mágicamente, yo siempre digo, voy a leer que una frase que todos repetimos, la fotografía nunca puede ser en 1859, la fotografía no puede ser nunca, partícipe del mundo de las artes, solo puede ser la sirvienta del arte. En trigallos y medianoche, la sirvienta, no sé qué hace, no se convierte en la señora de la casa. ¿Cómo? Porque estos artistas empiezan, primero valoraban la obra y la fotografía documenta, nada más. Pero en un momento, empiezan a darle más importancia en su cabeza al registro de la acción que a la acción misma. Hay ejemplos grandiosos, Robert Smith, son unos nombres mayores, los cruces de esa espiral jet y un lago salado de Lutas, que solo se ve en fotografía, solo que tenga el vuelto exacto por arriba, lo se ve desde el satélite incluso, empiezan a hacer obras para ser fotografiadas. Y de algún modo, esto es lo que va acercando al mundo de la plástica y al mundo de la fotografía. Y esto es lo que hace que empiece, estoy haciendo un presidente salvaje, brutal, perdón, como para cerrar un cachito. Esto es lo que posibiliza este casamiento entre artistas que toman la fotografía desprestigialmente. no saben de fotografía. ¿Vos preguntarles qué es una curva sin psicométrica? No. O sea, qué es un diafragma ahí, como decían, el ocular. Estos tipos usan la cámara fotografía como una herramienta más, sin prescribios, lo que no saben lo preguntan, hace... ahí empieza el momento en que la fotografía empieza a cambiar de posición en el mundo. Empieza a convertirse en lo que hoy era. Por esta infección vivificante, tipos que ingresan, porque sí, porque lo necesitan, al mundo de la fotografía. En el 81, Peter Garaf, en el MoMA, da una muestra que se llama Before Photography, en la que él va a decir algo así, es que me... la fotografía, bueno, él critica la forma de abordar la historia de la fotografía solo desde la técnica. Entonces dice, que desde ese punto de vista, la fotografía no es un hijo bastardo dejado en las puertas del arte, sino que la fotografía es un hijo legítimo de la tradición pictórica occidental. O sea, que la fotografía, en definitiva, no es ni la oveja negra, ni es lo que no tiene nada que ver con el mundo del arte, sino que la fotografía es parte constitutiva en el mundo del arte. Y todos aquellos que han leído el acto fotográfico, y dice Dubois, digo, es más accesible para meterse con esto, cuando se hace la descripción mítica del origen del arte, de la pintura, que hace Plinio en el año 30, 40 de nuestra era, que dice que una doncella ante la partida inminente de su amado a la guerra y sabiendo que seguramente no lo va a volver a ver, toma del fuego familiar un carbón y con ese carbón delinea la silueta de su amado en la pared. Eso es fotografía. Eso, desde el punto de vista de la definición de la fotografía como signo inicial, es pura fotografía, es una huella generada por la luz. A ese origen del arte estamos permanente volviendo los fotógrafos. Creo que fue un muy buen final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!